Un amanecer precioso Oh dios mio, hemos llegado a la playa El castillo de nivel no debe ser No íbamos a ir a un castillo que está dentro de una cueva Eh, pues ahí tienes la playa Venga, entra, ahí Hostia, que pro soy Si Que guapo Ah mira, y te puedo subir encima de los cocos Claro, ese lo estoy tirando para ese Tu que lo vas a estar tirando para ese Mira pinche, se hace así, mira Para coger los cocos, idos ¿Ves este cangrejo? Aplastado que queda Hola No le matemos a un pobrecito, venga Como que no, que es una pelotilla de esa No le mates Te domino Ah, que esto es como el Mario Bros Ah, vale, vale, vale Jajaja Vente tu por arriba porque nosotros estamos yendo por abajo Pero que arriba, si es que no puedo Por el agua Ah, no puedo crear cajas yo bajo el agua Estáis saltando las cositas aquí yo No, te las estás saltando tú No, perdona, yo voy por el agua No, yo voy por el agua Si, pues entonces eres tú el que te la está saltando No, yo voy por el agua No, no puedo cambiar ¿Qué hace? Se acabó, pasa por aquí, como el suyo Nada, el chaval con el letargo no Pichis, ¿te quieres ir con el escudo hasta aquí? Bueno, es bueno, Pichis, gracias por el sacrificio No, hombre Enemigo, Nico ¿Para cómo pasó? Bien, muerto Pensaba que es el estudio Pichis ¿Qué? Joder, qué mierda ha salido el santo ese Y yo mientras peleando solo aquí Por el destino de la humanidad No Joder A la, si te sirve Ha muerto ya, ¿no? Sí Toma, te ha gustado Oye, y yo cuando ya he pasado Todas mis habilidades, ¿qué hago? Eh Pues nada ¿Y ahora qué? ¿Aquí qué? ¿Qué coño es lo que hay aquí? Pues el demonio de antes ¿Has dado Nico o qué ha pasado que salí ahí también? Claro, le damos a salir al último punto de control Porque total Mientras le voy a hacer lo que hace Yo puedo ir avanzando por aquí ¡Cuadro! Ya está lo cogido Tenéis arriba a un tío dentro de una caja Arriba, arriba a un tío dentro de una caja Vale, pues nada Vale, quiero ir por este agua Nada, quiero ir Nada Ahí acabamos Aquí hay que pasar con uno No, no Hay Hay que tirarlo ahí abajo Las bolitas de aquí Hasta aquí falta Joder, un muro Pichi o Debbie Os necesito ¿Allí? Sí Y no No llego ni de coña No llego ni de Blas ¿De aquí? Es que todos los urgenes así, ¿verdad? Un poquito ¿Por qué? Pero ya ha muerto Bien, pues necesito tu mierda Mira, pues para arriba Bueno, vamos Nani, Nani Esto es una trampa, ¿no? Nah, esto es una trampa Ahí, ¿no? Yeeey A ver el agua que viene por aquí A blue Oooo 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 Ocha, la concha de la lora es abierto Aquí hay un agua Ahí ya Está un genado de fuera Va, aquí hay que ir por el otro lado ya Uy Ahí hay una Aquí se cargue lo de aquí Lo de aquí arriba Muerto Tienes que tener los cocos para acá Ya, lo que estoy haciendo Me he pasado por debajo Ya está la piedra abajo Lo he tirado yo Ahora, empujadla, empujadla Pero, pero aquí hay que coger bolas Que te caes Tonto Eso parece, pero ahí hay una piraña que... Que te cruje, básicamente ¿Qué es esto? Guaj Yo he pasado, ¿no? Ah, esto es para respirar, nada más Se peta mi ordenador Mi hermana es dulce A mí nadie me mira al pasar Pero no es fuerte Yo debería reinar Incoming Uy, falla, falla Pero sube la plataforma y punto Pero me he gastado la Lope ¿Habrá algo arriba, tío? Voy a hacer un punto de control ¿Y en el agua? En el agua estoy yo Intentando pasar ¡Hostia! No, sube, sube Ya está, ya está Esto... Ya estamos A ver, aquí abajo Abajo hay mierdas Abajo romper esto, porfa Vale, sube el nivel del agua con eso Pero, pichi, sube y revivenos ¿Qué hace? Nadando por abajo ¿Pero coge la bola? ¿De bola, papi? La otra, la otra La de arriba ¿Se puede ir por debajo del agua? Ah, que ya lo has dejado por imposible o qué? No, ya lo he cogido Vale, ahora vais a ver la prueba tan divertida que es esta ¡Eh! ¡Muere! Eso no funciona como tú crees, eh ¡Qué suerte he tenido! Listo Oye, oye, que ya no me lo he pasado O toma ¿Qué hay ahí? Todo el rato, todo el rato derecha Ah, que esta es la entrada del castillo No me lo puedo ver leer ¡Bansai! ¡Bansai! ¡Hostia, cuánto tanque! ¡Ajá! ¡Pero! ¡Pero! ¡No me lo digo Bansai! ¡Pero se ha dicho Bansai! ¡Que me cuentas! ¿Cómo que a madre os quiero cambiar el personaje? ¡Que se lo mames! ¡Pero! ¡Ve! ¡Pero se lo mames! ¡Pero se lo mames! ¡Pero! ¡Pero se lo mames! yo a ver la tontería al final la pago yo ya estamos aquí como que quiero cambiar de personaje es mentira dejar de darle nico sacan si no creo que no que no lo estoy dando a nada a como que haces esa y dale y otra vez que no te digo que no en serio que letra es esa el interruptor no hace nada parece que el mecanismo se atascan con las celebraciones del cumpleaños fueron por todo lo alto por desgracia fueron interrumpidas por la princesa rosabel que se sentía desairada por sus regalos lo que hay aquí abajo la princesa isabel recibió un vestido de oro una diadema de diamantes y un par de guantes de seda que eres tonto retrasado de un vestido de plata un collar de piedra de luna y un par de guantes de caja en cada vez no te voy a pegar yo a ti en la cabeza como se diga muy bien muy bien David osea yo tengo aquí estas cajas pues por de adorno no cangrejo abajo que ya saben jaque trasca trasca y trasca y trasca y trasca venga va si necesito soy muy lentos eh si y tu muy ciego probablemente aquí hay más kraken de esos y más agua vamos adelante bicho ya hay bolas no aquí se puede zambullir aquí así aquí arriba hay una pero necesito vale en agua ya no hay nada sabes que los pulpos tienen tres corazones como han subido vaya igual que nosotros tienes tres corazones como habéis subido por ahí con las piernas gracias señor pulpo si voy a poner todo igual de aquí si con las pirañas mi culo sigue intacto arriba es Lady Rosabel no hay nada era un cuadro de mierda osea esto de castillo hecho mierda pero el cuadro se mantiene en un gran independe claro claro que tu lo vea que pasa eh un poco de placement un poco de ja 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 detras Más detrás No, 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 no Yo estoy a salvo ¿Se puede matar o qué? No, no está pasado Se conoce que el bicho es una máquina de matar Ese que estáis viendo O en su defecto nosotros somos demasiado cómicos Que me parece a mí que es lo que va a ser No, hay otro Creo que ese no casca, ¿eh? ¿Y eso que has acabado de hacer, qué es? ¿Pero me estáis tirando barriles en llamas? Sí A ver, que esto se puede cambiar Mira, ahí se puede romper esto Agua en comín Hola, David ¿Qué cojo no le estás haciendo, desgraciado? Venga, tonto No, los dos con la misma estupidez ¿Ves lo que estoy moviendo? ¿Ves que arriba hay una pelota? Vale No, mira, también me he levantado aquí Todas las cajas, la verdad que sí Ponga, al carajo, tío La planta ha dicho, eh, venga, nos vemos A ver, no salteis cerca de mí porque me confundo de jugador Es un hecho Joder Joder Ahí te hagas solo Ahí es tu pura su normalidad Ya, pero es que mi juego no va tan ágil como el vuestro Joder, hostia puta Solo es para acá A ver, ya donde el pollas hay que ir No. Pero yo porque me tenes tra... Si, claro. Esa voz me suena. Si, es la tuya. Oh no, este no. Adiós. Bueno, por lo menos lo he congelado. Oye, ¿ya hay para echar agua o es una bola de sarra? No sé, pero él ha rimado. Sale de mi castillo, te enfrentas a mi martillo. Voy a marir. Voy a marir. Ah, esto ha sido de la barra. Hay unos poetas en este juego. Toma ahí. Alguien se tiene que cagar a este suelo. Yo no puedo. Golpea, golpea. Golpea un poco más. Lo ha cargado él, ¿no? Golpea, golpea. A él se le ha trancado el martillo. Adiós. Adiós. Que coña. Venga. Pero si es que yo no puedo hacer nada. Si, claro. Que yo no puedo hacer nada aquí. No vengáis, eh. No vengáis a ayudarme. Que es malo para hacer. Es que es muy divertido. A ver, es que yo aquí no puedo hacer nada. Incomio de rescate. Esa puntería. Hay que aquí arquero, cojones, delante. Mira, si golpea aquí se le queda encajada. Pichi, en fin. Volve a la puntería. O sea, Pichi es el que tiene el escudo y se queda detrás de un arquero. ¡Ole! ¡Ole, Pichi! Que inteligente eres. Tú en la guerra hubieras durado mucho. Deja, deja que golpea, deja que golpea, Pichi. Deja que golpea aquí. Deja que golpea aquí que se le queda encajado. ¡No! Y muero otra vez... Volver al puntería. Es que se le queda encajado. ¡Uy! ¡Déjame salir! Veis que el escudo no para ni mierda. Me quedaré con esta corona, si no os importa. ¡Horra! ¡Hemos limpiado los salones para su majestad! Y pronto nuestro reino estará a salvo. ¿Volvemos a la casa? No, no tan rápido. Antes quiero echar un vistazo. Quizás encontremos ese tesoro real. ¿Dónde está la que habla? Soy yo, capullo. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí cada una va a su puta bala. ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? ¡A otro nivel! ¡Yuhuu! Me gustan martillos. ¡Tesoro, tesoro! ¡Dios, qué gordo eres, Pichi! La hermana de Rosabel. La que tenía el medallón. ¿Por qué no me lo dices otra vez? ¡Qué gordo eres, Pichi! ¡Uh, qué gordo! ¡Uh, qué gordo! ¿Por qué esto no avanza? ¿Qué dice? Querida Isabel, felices 18. Que ciudades también por pasar a ser la princesa heredera del trono. Para celebrarlo. Para celebrarlo. Tengo una sorpresa necesaria. Ve a un tío amarrado en el fondo. ¡Ve por la lavandería! ¡Qué zorros que son todos aquí! ¡Nos veremos allí! ¡Rosabel! ¡Si! ¡El tride! ¡El tride! ¡Si, pues que la coja! ¡¿Eh?! ¡Ah, o sea que todo esto era un videojuego para ella! ¡Qué fuerte! ¡Oye, sigo moviéndome! ¡Uy, uy, uy! ¡Puta! ¡Puta! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh! ¿Y por qué no haces eso cada vez que nos enfrentamos un problema? ¡Jajaja! ¡Ahora para abajo! ¡Vamos y caminando! Excepto tú, David. ¿Tú te quedas allá? Sí, me gusta el cuadro. Junto a nuestro Pichilón Venderemos por el mundo a fuerza la amistad Hasta librar la tierra de los mega-drivers Y descubrir la verdad El poder del vendedor en el selve ¡Sin the nights! ¡Pichilón! ¡Pichilón!